Y me puse En la solapa un claver Y saqué Mis mejores Vestiduras Y me puse el reloj Para ocasiones Y el perfume Que a ti tanto Te gusta Preparé Un programa generoso Reservé Las mejores Direcciones Y dejé Preparada Mi sonrisa Que otras veces Llenaban Tus pasiones Un claver Entre rojo y amarillo Un claver Con colores Muy profundo Un claver Que es la alegría De las flores Un claver Recordando Nuestros amores Pero tú Me llegaste Desgastada Ojerosa Y cansada Y demacrada Y la tarde Que yo esperaba Bella Se tornó Tenebrosa Y apagada Me quité Me quité El claver De la solapa Me senté A escuchar Lo que decías Y mi cuerpo Temblaba Ya sabía Que esa tarde De mí Te marcharía Tenebrosa 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 Y la tarde Tenebrosa ¡Gracias! 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 Un clave entre rojo y amarillo Un clave con olores muy profundos Un clave que es la alegría de las flores Un clave recordando nuestros amores Me quité el clave y la solapa Me senté a escuchar lo que decía Y mi cuerpo temblaba ya sabía Que esta tarde de mí te marcharía Que esta tarde de mí te marcharía Que esta tarde de mí te marcharía Que esta tarde de mí te marcharía